¿Por qué no me besas y por qué no me das un poco de tu amor? No olvides que todo es nada y nada es lo que tú te puedes llevar Nada de mí Te consentía y te mimaba como la reina que eras tú Me imaginaba una vida a tu lado y no puedo ¿Qué pasó? No puedo, ¿qué pasó? No puedo, ¿qué pasó? No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo 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 Yo estoy tirado en una cantina En donde todo gira y no sé a dónde voy Yo no sé si es de día o si aún respira a mí Mátame, mejor mátame, ya no quiero este dolor ¿Por qué no me besas? ¿Y por qué no me das un poco de tu amor? No olvides que todo es nada y nada es lo que tú te puedes llevar Nada de mi amor, nada de mi amor Y estoy tirado en una cantina en donde todo gira y no sé a dónde voy Si es de día o si aún respira a mí Mátame, mejor mátame, ya no quiero este dolor No 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 No